Este es un llamado de licitación pública que se ha publicado en el boletín oficial en estas horas. La obra en lo que hace a la construcción de la planta, las obras civiles, tiene una previsión de tres etapas. Recordemos que el plazo de construcción se estima en tres años y medio, ya se ha consumido uno. Y esto no solamente es obra civil, sino que también hay que montar todos los equipos y poner a punto la planta. De modo que es una buena noticia, pues se le asignan un presupuesto superior a los 430 millones de pesos. Imagínense, se trata de una planta que tiene 230 metros de largo. Es una planta importante en cuanto a envergadura. Es una de las obras de ingeniería más complejas e importantes en su tipo que se está construyendo en este país. ¿Qué representa para Formosa este nuevo llamado de licitación? Y bueno, representa un paso más en este proyecto, el cual nosotros desde el gobierno de la provincia hemos apoyado con mucha fuerza, teniendo en cuenta que significa no sólo la instalación de una industria de base tecnológica importante en nuestro polo científico y tecnológico, que era una de las aspiraciones. Por otra parte, es significativo que 300 jóvenes formoseños y cerca de 45 profesionales tendrán la posibilidad de trabajar tanto como operarios en el primer caso. Por eso le damos tanta importancia a la educación técnica y a la especialización técnica como ha sucedido días atrás cuando se graduaban los técnicos de las tres especializaciones en el ámbito de la EP1 en consorcio y cooperación con el Instituto Balseiro, con la Universidad de Cuyo, etc. Por otra parte, una instalación de base tecnológica como esa que está dentro del complejo nuclear argentino sin dudas de que tiene efectos en el entorno, no sólo a través de las actividades para otras pymes que se vinculen con el emprendimiento industrial, sino que también posibilita la transferencia de conocimiento y eso también creo que tiene igual o mayor valor que contar con una planta industrial de esas características en Formosa.